Ok, ahora imaginándonos o viendo la interrelación humana con el filtro del que hablábamos el otro día de todo, 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 todo nos lleva a el miedo a no pertenecer. O sea, ahora imaginémonos lo que significa cualquier cosa en la experiencia humana. O sea, la honestidad, el poner límites, la autenticidad. O sea, sobre todo lo veo desde el punto de vista de comunicación, cuando nos relacionamos. Y el otro día pensaba qué difícil es las relaciones auténticas y honestas cuando casi todas las personas en este planeta cargamos con este peso de miedo a poner límites sanos. Bueno, límites en general, por ese mismo miedo a no pertenecer. O sea, por ese mismo miedo a, ¡y! Es que si digo que no, entonces se va a molestar. Es que si digo que no, no me van a querer. Es que si digo que no, me van a dejar por fuera. Entonces, claro, está eso tan, tan, tan arraigado que es casi imposible el podernos relacionar de una forma más natural, fluida, auténtica. Y que se sienta como bien en el cuerpo de, ¡uy! Sí, o sea, estoy nombrando las cosas que para mí son importantes. Cuando todo está filtrado por ese, ¡y! Que van a sentir el otro y no vaya a ser que al final me quede sola. Esto no lo, o sea, obviamente no digo que esto sea un proceso racional, ¿no? No es que cada vez que uno va a llamar a alguien por teléfono para decirle, ¿quieres venir a tomar un café? Toda esta cosa se le pasa a uno por la cabeza. Lo digo a nivel inconsciente, pero bueno, nada, me quedé pensando esto de cómo relacionarnos de una forma auténtica, cómo poder decirle a alguien, ¡ey! Pero, ¿quieres ir mañana a la playa? Cuando la respuesta de la otra persona, no sabemos qué tan sincera va a ser. Besos. Besos. Besos.